Vamos a hacer un tema rapidito para saber si estáis muy relacionados con el tema Millennial. Empezamos por ti, Carolina. ¿Con qué Millennial tirías de cañas? ¿Broncano? ¿El Rubius? ¿Froilán? Hombre, Froilán, me encantaría. Tengo tantas dudas que preguntarle de todo. Lo del disparo al pie, los que no sé, lo de los flyers. Me encantaría, sí, sí. Y total, tiene hueco, vamos, seguro. Tiene hueco y tiene hueco. Sí, todo. Javi, ¿piensas que los Millennial practican más sexo que tu generación, que los progres? Pero entre ellos, dices. No, yo creo que no. Más que mi generación, estoy seguro que no. Quizá menos. Más o menos. Pepe, ¿cuándo te has sentido más viejo en tu vida? Ahora mismo, hace más que un minuto. ¡Hostia! O sea, yo noto, yo noto. El paso de las manecillas, lo noto. Lo evito todo el rato. Me creo que soy más joven de lo que nunca jamás seré, porque estoy muerto en día. A mí me ha parecido romántico, o sea, que por mí me vale. Santi, ¿te consideras un influencer de alguna cosa? No, no, un influencer de hacerlo mal todo. Bueno, eso es un influencer. ¿Sabes cómo el subnormal de Einstein cuando hizo unas bombillas? ¿El subnormal de Einstein? Esto ya empieza de puta madre. Soy Millennial, ¿vale? Hizo como, esto es verdad, hizo como 100 bombillas, ¿no? A la 100 lo hizo bien y dijo, he hecho 99 formas de cómo no hacer una bombilla. Yo igual. Yo hago como todo el rato 99 formas de cómo no hacer espaguetis. Eso dijo Einstein. Te lo juro. Menudo gilipollas. Edison, Edison. Muy bien, vale, ya está, hasta luego. No sé. No sé si me... Carolina, ¿qué te parece la moda de los bares de cereales? Me alegra que abras este melón, la verdad. A mí una vez me escribieron de un bar de cereales para invitarme a ir. Y yo, pero, ¿por qué? ¿Cuál es el concepto? Aparte, luego es un fraude porque hay un montón de cajitas de cereales, pero luego tienen como para echarte dos. O sea, lo demás es decoración. Y me llevé un palo enorme. Y luego la leche es de colores, pero eso es tóxico. A mí me habían enseñado eso, que era tóxico. Entonces, es como muy... Lo que me habían enseñado de pequeña, de repente de mayor no es igual. Y no sé, yo prefiero pedirme un mosto. El futuro es los after de cereales. Javi, ¿usas expresiones como esto es muy random, hacer twerking o hacer un next? Vamos contigo, Pepe. ¿Cómo crees que se va a llamar la siguiente generación? Si hacemos caso a que la nuestra era la X, la millennial es la Y, pues está claro, va a ser la H. Intercalada. Santi, ¿te han insultado por las redes sociales? Esta pregunta es un poco como... No, hay una frase del subnormal de Einstein que... No, no, nunca. No, no. No, qué va, nadie me sigue. Mi madre alguna vez me dice, haz algo y cosas así. Ven a casa. Ven a casa. Habrá algo con tu vida, pero aparte de eso. ¿No te insultan? Joder, a mí me asco. A ver, eh, perdón, no tenemos los mismos seguidores. Gracias por esto, pero no... Ah, no sé. Muy poquito. Pero a mí gorda, quiero decir, preferiría que no me lo dijeran, ¿sabes? No, no, no. Pijo, jopu... Pero mi madre todo. Ah, bueno. Pero a mí no confianza, joder, eso se acepta. Oye, a mí me... Perdón, a mí me llaman cerdo, pero no pensé que era un insulto. Ahora estoy... Pero en Grinder no lo es. Pepe, ¿te haces una idea de cómo serán los millennials cuando sean viejos? Hombre, es que ya lo son. Uy, ha dicho... A ver, eh... Ya lo saben. A ver, millennial de 30 años, mal. Es como futbolista de 50 años, o sea, no hay... O sea, broncano que no venga tan flipado con los millennials, que él ya dejó eso atrás. Pero además importa el orden del adjetivo. Es... No es viejo millennial, es millennial viejo. Ahí como humillando. En contraposición a joven millennial. Claro, el joven millennial sí mola, ¿no? Está guay. Pero perdona, Pepe, pero en los periódicos aún se pone un joven de 35 años. Pero cuando muere, porque da pena. Bueno... No, pero hay que ir. No, pero sería al revés. Sí, tendría que poner entonces anciano. Tendría que poner anciano. Un anciano de 35 años muere. Un pobre ancianito de 35 años. Pero fíjate, existe una cosa que voy a inventar ahora mismo, que es el nuevo millennial. Ole. Es más, cuando lo leáis en el New Yorker o en vape.com o en... O en Vertele, da igual. O en Vertele. Recordad que se inventó aquí la palabra. Los nuevo millennial. Hay que decirlo en inglés porque si no, no mola. Los new M. Nueva M. New M. Son los nacidos en el 2005. Porque es cuando empezó YouTube. Esa peñita del 2005. Soy un viejo llamando a niños de 13 años. Ha quedado sucio, sucio, sucio. Qué asco. Los nuevos millennial. Santi, ¿cómo seréis cuando seáis viejos? Pues igual que los viejos ahora. No nos soportará a nadie y sobraremos. A mí no me señales si te doy una hostia que te reviento. Yo tengo el pelo blanco, pero es genética. Qué fácil luego para enseñar este programa en casa. Qué bien me está quedando. Tú, Carolina, ¿cómo crees que serán los nuevos millennials? ¿Cómo seréis? O sea, como de viejos, dices. Pues yo creo que... A ver, si ya ahora tenemos como mucha nostalgia, de cosas que han pasado hace poco, igual con el paso del tiempo, ya tenemos como nostalgia súper a corto plazo. O sea, esas son como dos... Esa parte me gusta mucho. Como de, ¿te acuerdas cuando te saludé? En plan, que acaba de pasar. Y luego en el momento ya... ¿Te acuerdas de cuando te dije si te acordabas? Y así como en un brúcle muy grande. Y luego, en vez de contar anécdotas de, lo que sé, de batallitas de guerra o no sé qué contabais, no sé. Como de... De la mili, de la mili. Me imagino contando... No sé qué contabais. ¿Batallitas? Ya lo que contéis ahora. No sé qué contabais cuando erais viejos, porque ahora estáis medio muertos, claro. No sé, como en vez de, pues, hechos históricos de los milenios. En plan, pues a mí Melody me bloqueó en Twitter, ¿sabes? Y contar eso, muy orgulloso. Me tomé una fanta con Juan Camus de OT1. Esto es verdad, ¿eh? O sea, y me... Entonces, cuando sea vieja, seré todavía mucho más pesada. ¿Y una fanta de limón? De naranja. Y él un batido. Una fanta de limón. Hablando de nostalgia a corto plazo, yo tengo una palabra. Spinner. Ostras, es verdad. Hoy los vi en la estación de LAVE a mitad de precio. Es un juguete roto. ¿Un juguete roto? Ya está. Tal cual. Bueno, los veré muy mayores, porque serán, bueno, entonces serán milenios, se llamarán century, porque serán todos, vivirán 100 años mínimo, porque ya con los adelantos que hay, con los mini órganos que están haciendo, los organoides estos que están haciendo, que ya hacen estomaguitos y bazos y cosas así. Bacitos, bacitos. Hacen bacitos. Sí, porque no es un bazo. Ah, es un bacito. Es un bacito. Pero, Javi, habrán muerto por sedentarismo en la escalera mecánica. Es que eso es lo que te voy a decir. Entonces, serán, serán, serán muy longevos, más de 120 años todos, gordos, hasta, o sea, obesos, hasta reventar, o sea, obesos, obesos, pero tendrán unas gafas que se las pondrán y se verán todos delgados. Son los humanos de app. Eso es, esa es la idea, esa es la idea. Muy bien, eso es lo que... En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!